Hola, ¿qué tal? Yo soy María, la mamá que está detrás de Pañales y Más. Y en el vídeo de hoy quiero hacerte una pregunta. Permíteme que insista. Cuando tú bebes todo con las babitas, o con los dientes, vamos, por los dientes o por lo que sea, ¿qué tipo de babero le pones al cuello? Dime por favor que no es el babero de comer de plasticazo, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por mi salud mental. Y es que lo que te vengo a enseñar hoy son los dribleons, que son unas baberos, bandanas, secababitas, no sé muy bien por qué nombre lo conocerás tú, que son geniales, fantásticos para ponérselos a tu bebé cuando empieza con las babitas, ya bien sea porque tiene muchas babitas, o bien ya sabes que cuando empiezan a salirle, a salirle. Cuando a tu bebé le empiezan a salir los dientes, para ablandar las encías empiezan a segregar mucha más saliva, y si no lo sabes, pues ya te lo digo yo, pues se empieza a salir la babita y pues se acaba cayendo aquí al pecho. Una solución para que lógicamente la ropa también que lleven esté siempre seca y no tengas que estar cambiándole al pobre 40 millones de veces, que coja ya tal manía que diga, por favor que no me cambie más mi madre, no más cambie mamá, por favor. Una solución quiero. Y la solución es este Dribble Ons, es esta bandana que por delante, ahora te enseñaré muchos más colores, es de suave algodón, es súper suave, súper gustosito, esto así, y por detrás, en todo son de color blanco, da igual que sean estampados o que sean oscuros, espérate, ¿los oscuros también son blancos? Por detrás, tienen por detrás esta felpita que es de color blanca y lo que hace es que absorba todas las babitas de tu bebé, manteniéndolo siempre seco lógicamente. Por detrás, para ajustarlo tienes un clip, tiene dos niveles, para que vaya creciendo según tu bebé crezca, según es recién nacido, pues lo puedes ajustar mucho más, que tu peque va creciendo, pues lo ajustas al segundo corchete que tienes. Queda genial, queda como una especie de pañuelito, ¿sabes? Si no parece, queda mucho más mono, a ver, ¿cómo me puedo poner yo para que esto se vea así? Queda mucho más mono, queda mucho más original que llevar a tu bebé con el típico babero, además Dribble Ons pertenece a la familia de los Socons, que ya te hice en su día un vídeo enseñándote los sujetacalcetines, te lo dejaré por aquí arriba, es una marca que es inglesa, lleva ya mucho, mucho recorrido en este mundo de la policultura, y por ser un producto de policultura lo puedes usar en tu bebé desde recién nacido hasta que le dé el último corchete, ¿no? Y no lo puedas llevar más. Pero me parece una forma súper original de llevar a tu bebé sequito, que esas babitas sean recogidas porque la verdad es que es finito, pero a la par de que es finito es bastante absorbente. Yo por desgracia con pochotito no lo puedo usar porque el pobre no ha hecho mucha babita, pero sé de amigas que me lo han comprado, incluso clientas, y me han dicho que les ha salvado la vida porque les caía la babita al bebé, tenían todo esto rojo, incluso el cuello también, ¿no? Y tenían que darle cremas con cortico y de es que era un rollo y ya estaban cansadas, no sabían qué ponerle, hasta que descubrieron los Dribble Ons, que la verdad, que son tan monos, por favor. En un futuro no muy lejano, aquí en el lateral podrás personalizarlo con el nombre de la persona a la que se lo quieres regalar, o incluso para tu bebé, yo, María, yo lo quiero con el nombre de mi hija, de mi hijo, lo quiero personalizado, pues no habrá ningún problema. Podrás también pedir dentro de poco en la tienda, si te urge ya y lo quieres ya mismo, pues me mandas un mail, me dices, María, quiero pedir este Dribble Ons con este nombre bordado, yo te diré, te mandaré el presupuesto y te mandaré los tiempos. No estás buscando un regalo para hacer a una mamá, bueno, a una mamá, a un bebé, es un regalo que le va a dar mucho, mucho uso, ya te digo, no parece el típico babero, que a mí me pone muy, muy negra, cuando veo a los bebés, hay los pobres con el babero puesto ahí, cociéndose y más que nada, que ahora va llegando el buen tiempo y aunque sea invierno, se lo pones encima del abrigo y ya está. Te voy a enseñar los colores que tienes, tienen en colores lisos el granate, turquesa, blanco, morado, fucsia, naranja, azul marino, azul clarito, amarillo y también los tienes oscuros, están catalogados así como los Dribble Ons un poco más oscuros, que es este marrón oscuro, vaquero, negro y lo que te digo, todos por detrás son blancos. Luego los estampados, tienes este con florecitas, un arcoiris, cebra azul, rayas marineras, que a mí este es el que me encanta, circulitos de colores, el fondo blanco con un toque de color, la gama jeans, color más vaquero, verde, en color grana. No te preocupes que te iré dejando tanto por aquí arriba como en la cajita de información, si me estás viendo en YouTube, como si me estás viendo en el blog, te dejo más abajo los enlaces para que vayas a ver tanto todas las categorías. Ahora te pongo una foto de la pequeña Iris, la pequeña de una mamá en la cocina, un besazo y zaya, muchas gracias por mandarme la foto, para que veas realmente cómo queda. Ya te toca a ti, cuéntame qué te ha parecido este vídeo, conocías los Dribble Ons, conocías a lo mejor ese tipo de bandanas, de secabaditas, habías oído hablar de ellos, pero no sabías muy bien por dónde iban los tiros. Cuéntamelo por favor en los comentarios, que me encanta leerlos, me da mucha alegría y subidón, igual que darle a iros arriba a YouTube, por favor, que es gratis, que no te cuesta nada, igual que suscribirte al canal. Por aquí después va a salir mi cara en la que te puedes suscribir, pero durante todo el vídeo ha salido por aquí abajo unas letras que pones suscríbete aquí, para que te suscribas y así no te pierdas ninguno de mis vídeos molones. Y cada vez que suba yo un vídeo a YouTube te llegará a tu correo como por arte de magia. Que nos vemos el viernes en una entrevista molona, que es de alguien que a mí me inspira mucho, que se ha convertido ya en una amiga y que llevaba tiempo persiguiéndola. Sí, 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 creo que puede dar fe a ella de que llevaba tiempo persiguiéndola. Y sé que a ti te va a gustar. Me despido hasta el viernes, un besazo muy fuerte y hasta luego. ¡Gracias!